bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a usar los pinceles de motivo para crear ilustraciones yo esto es algo que lo estoy usando mucho para crear texturas y formas y en este caso lo vamos a usar para crear una serpiente yo hice estas tres formas una para la cabeza una para el cuerpo que se va a repetir y una para la cola para empezar vamos a seleccionar la textura del medio vamos a abrir el panel de pinceles en ventana pinceles hacemos clic o f5 y se va a abrir este panel seleccionamos la textura y ponemos en esta esquina este icono nuevo pincel y vamos a usar en este caso un pincel de motivo el pincel de motivo va a ser que se repita una y otra vez la textura acá vemos la muestra cómo se va a repetir y cómo se va a cerrar en las esquinas seleccionamos acá estas dos opciones de esta manera va a completar las esquinas le damos ok ya tenemos listo nuestro pincel si usamos la pluma por ejemplo creamos una línea con la pluma y hacemos clic en el pincel que creamos ahí se va a repetir la textura una y otra vez recuerden que el color de relleno sea invisible o ninguno si quisiéramos ajustar el grosor podemos usar la herramienta anchura hacemos clic sobre un nodo y movemos el mouse y podemos crear pinceles y texturas y jugar con las formas si quisiéramos agregar la cabeza y la colita lo que hay que hacer es crearlo como motivos las puntas de las pinceles se usan como motivos y para crear un motivo hay que elegirlo vamos a objeto motivo y creamos un motivo vamos a ver que se creó el motivo en este cuadrado vamos a ver cómo va a salir fíjense que no se repita ahora les muestro ahí ya está creado el motivo le ponemos un nombre esa y damos doble clic afuera de la pantalla ahora vamos a crear el motivo de la cola objeto motivo crear y ahí ya está creado le damos doble clic fíjense que los motivos se ponen en un cuadrado si es una forma más rectangular o alargada se va a repetir entonces para solucionar esto que no salgan tres colas por ejemplo acá lo que hay que hacer es estirar la altura entonces estiramos estiramos hasta que sólo quedó una sola forma también podemos usar esta herramienta de acá azulejo de motivo y lo vamos estirando hasta que queda una sola forma fíjense que esté bien centrado esto entonces vamos a crear un nuevo pincel seleccionamos el cuerpo creamos un nuevo pincel de motivo ok y le vamos a elegir la cabeza en una de las puntas y la cola en otra de las puntas le damos ok y generamos una forma nueva con la pluma y presionamos acá de esta manera vamos a poder crear nuestras formas podemos super poner la línea por ejemplo así la línea pase por arriba le damos el pincel y van a ver que como la línea pasa por arriba de sí misma crear todo tipo de formas así que esto ha sido como aprender a hacer pinceles de motivos sean creativos porque esta herramienta es potente y se puede hacer cosas muy interesantes en ilustraciones así que nos vemos en el próximo vídeo suscríbase darle like a la campanita y nos vemos pronto